Este es el tiburón fantasma Los tiburones fantasmas no son tiburones propiamente dichos, sino una especie de pez estrechamente relacionada con los tiburones y las rayas. Son cartilaginosos, es decir, su esqueleto está compuesto principalmente de cartílago, lo que les confiere una apariencia inquietante y aterradora. El Aye Aye es un primate estrepsirrino endémico, no sé quién se inventa esas palabras, pero... Y es de Madagascar, emparentado con los lémures, su estrafalaria apariencia hace que se le considere el principal responsable del origen de la palabra lémur, que quiere decir en latín espíritu nocturno. ¿Eres el diablo o qué no? No, pa, yo no sé, ya, no sé, mi respeto para todos ustedes, pa... El lobo de Tasmania o Talacino, también conocido como el lobo marsupial, el tigre de Tasmania o el Talacino. Fue un marsupial carnívoro originado en el Holoceno. Era nativo de Australia, Tasmania y Nueva Guinea. Oye, oye, despacio, cerebrito. Este depredador marsupial, que fue el más grande que sobrevivió hasta los tiempos modernos, y que a su extinción fue provocada principalmente por el hombre, ya que los colonos europeos en el siglo XIX mataron a miles de ejemplares, para que no atacaran a sus ovejas. Me juzgan sin siquiera conocerme. El último tigre de Tasmania, extinto hace unos 90 años, reaparece a todo color. El especialista francés Samuel Francois, ha coloreado unas imágenes grabadas en 1933, del último tigre de Tasmania en cautiverio. Aquí estoy, perras, y traje regalos para todos. Esto no es una gomita. Es una oruda joya, encontrada en el Amazonas. Están cubiertas con un líquido pegajoso y tubérculos, los cuales les proveen protección de sus predadores. ¿Te la comes tú? ¿O me la como yo? Como es el caso de las hormigas, hasta que se convierten en mariposas y se vuelven aburridísimas. ¡Soy una mariposa! ¡Ja! ¡Gay! Este es el dragón de mar foliado o foliáceo. Es un pez marino perteneciente a la familia de... ¡Ay, hijo de su...! Bueno, se los voy a dejar escrito porque no voy a ser el oso nombrando este nombre de... ¡Estudia, sonso! Bueno, es originario de las costas de sur y oeste de Australia. Recibe su nombre debido a su aspecto foliáceo. No, foliáceo. No sé qué significa, pero busquenlo en Google. ¡Estás bien, pendejo! ¡Bien, pendejo! Este posee largas protuberas... No, no, no. Es prolongaciones. En forma de hoja distribuidas a lo largo de su cuerpo. Estas prolongaciones no son utilizadas para la propulsión, sino para el camuflaje. ¡Puta, casi la cago! Este es el Glancus atlanticus, conocido como el dragón azul. Es una especie de Gasteropodo nudibranchio de la familia Glaucidae, pero ¿por qué estos nombres de...? ¡Esta mierda está bobo! ¡Bien, vergón, iba, mamá! Bueno, sigamos. El tamaño normal de esta especie varía entre los 3 y 4 centímetros de largo. En su parte dorsal presenta una coloración azul plateada. Ventricularmente es azul pálido. Posee rayas azules oscuras y negras a lo largo del pie. Tiene un cuerpo troncocónico aplanado con 6 apéndices que se ramifican en rayos cereta. No, cerata. ¡Es Yusley! Sus dientes con rádula se asemejan a espadas. Bueno, de mi parte solo entendí la mitad de lo que dije. ¿Eres así de bruto o estás haciendo méritos? Esta es la rana púrpura. Más conocida como Nacicapatrachus saidratus. No, su nombre no lo dice nadie que hable español. Le lo dejo escrito ahí. Bueno, es una especie de anfibio anuro. ¡Ah, qué mierda es anuro! ¿Por qué no ponen palabras que uno no entienda? ¿Entendés, estúpido? No, no entendés, porque tenés 11 años. Bueno, la cual fue descubierta en el 2003 en la India. El nombre científico deriva de la palabra sanscrita nasica, que significa nariz. En griego, batrachus, que significa rana. Y saidrat, 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 saidrat. Saiadri, eso es el nombre de di. Lo dejo escrito también ahí. Es una de las denominaciones de las gachas occidentales. ¡Oh, joder, ayúdame, Dios mío! ¡Ay, Dios! Está amenazada por la pérdida de hábitat debido a la deforestación para las plantaciones de café, cardamomo y jengibre. ¡Ah, por fin! Este es el sapito rugoso del cuquenán. ¡Ay, este sapito es el puto hombre! Es un sapito pequeño que mide alrededor de 2.5 centímetros. ¡Y este pequeño trozo de mierda! Su dorso y vientre presentan una coloración negra uniforme. Se caracteriza por los subérculos y gránulos de su piel dorsal. También se caracteriza cuando está en peligro en coger sus extremidades y rodar como una piedra. Está en la fulgora la ternaria. También conocida como la machaca, cabeza de cacahuate, chicharra machacuy, víbora voladora, víbora cuco, mariposa caimán o cocoposa, como la conocen en España. ¡No, ¿en serio? Es un insecto hemítero del suborden Auchenou. No, no puedo con estos nombres difíciles. Ahí se los dejo escritos para que lo lean. Estas habitan en los bosques húmedos tropicales en México, Centroamérica y Sudamérica, prácticamente en toda Latinoamérica. Se alimenta de la savia de determinadas plantas, mide de 85 a 90 milímetros de largo y se caracteriza por la forma de su cabeza un poco abombada. Esta es la Goniurelia tridens, o tridens, no sé cómo se dice. Es una especie de tet... tetri... trit... ahí se los dejo escritos. ¡Estúpido! O moscas de la fruta de género Goniurelia, de la familia tetri... titi... Nah, ¿por qué estos nombres? ¿Pero por qué? ¡Por qué! Esos los dejo escritos. Cada ala de una de estas moscas es transparente y tiene una imagen detallada, con precisión de un insecto parecido a una hormiga. ¡Eso es todo, eso es todo, eso es todo amigos! Y no te olvides de suscribirte o seguirme, para más datos que no te servirán para nada en tu vida, pero aún así, quieres escuchar.